Hola que tal guerreros, bienvenidos a un nuevo video de su canal UMEX, les habla su amigo Mike Granados En esta ocasión realizaremos la apertura de dos cristales de 5 estrellas, estas esquirlas las obtuve de una pasada en laberinto de leyendas Decidí abrir estos cristales de un solo toque y como lo pueden observar obtuvimos un cráneo rojo y una guillotine Son muy buenos campeones, la verdad es que quizá más adelante los suba de rango Pero por el momento me estoy enfocando tanto en Blade como en Quake, que también los tengo ya de 5 estrellas en rango 3 Y para agregarlos a mi ataque en guerra junto con Magic Algo que acostumbro siempre cuando realizo una apertura de 5 estrellas es llevar a mis personajes al nivel máximo del rango 1 Ya que estos personajes ayudan bastante para generar puntos en arenas, por eso es que lo hago Podrán observar que utilizo ISO de cualquier clase porque la verdad es que a veces acumula bastante y hasta se caduca Así que por esa razón no estoy utilizando ISO de clase de acuerdo al personaje Y pues les quiero agradecer mucho por ver los videos Recuerden suscribirse, darle like, eso me ayuda bastante y puedo seguir subiendo más Les traeré muchas sorpresas Como variante el laberinto de leyendas y las guerras de alianza cuando inicie la temporada Ahí están mis personajes de 5 estrellas, mi perfil hasta el momento Pues muchas gracias por ver y nos estamos viendo guerreros